La declaración ECO7 sostuvo los principios de libre comercio en una crítica en Estados Unidos por el proyecto de ley que sanciona a los inversores extranjeros en Cuba. Jacques Chirac atacó la legislación Helms-Burton afirmando que se debería examinar cada caso por separado, pero que en general él no considera que Rennes, a todo un pueblo, sea una medida muy elegante. En su ronda de prensa en Lyon, el premier francés dijo que las naciones no pueden considerarse por sí solas. Según Kertian, ahora Estados Unidos está soportando una cierre para que abandone el controvertido proyecto sancionado por el Congreso y que permitiría enjuicios en Estados Unidos contra las naciones que trafiquen con propiedades incautadas en la Revolución Cubana de 1959. Gracias. 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 Gracias.